Atención, al diciembre de la realidad de la muerte de nuestro periodo de cálculo a 20 minutos, lo presenta a la presidencia de la presidencia de la ciudad de Bologna. Llegar a Bologna fue duro. Estaba lloviendo y hacía mucho frío. Y se le sumaba que en el norte de Italia es un poco más difícil de hacer dedo. Pero luego de cinco autos, llegué. Y aquí les dejo la ciudad de Bologna. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!